Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra de Pacheco Bienvenidas, bienvenidos, vale, a Transformers Aquí tenemos nuestros autobots, aquí tenemos más de lo que se ve a simple vista, ya lo sabéis Estos roboces, como me gusta decir, roboces disfrazados Roboces con roces Exactamente Sería la descripción de la serie Que, pues, estamos en un momento trepidante, así que rápidamente vamos a pasar en harina Vamos a presentar, por supuesto, tenemos aquí a José Viruete, que, recuérdanos, ¿quién eras tú? Ah, sí, hago un podcast que se llama Encampamento Kripton y una web que se llama viruete.com Muy bien, y ahora recuérdanos, ¿qué personaje llevabas? Mi personaje es Cliffjumper, el demonio rojo... simpaticín No, no soy muy simpaticín, de hecho soy un cascarrabias y la guerra se ha cobrado, mi bueno... ¿Y el personaje? El personaje también Yo vengo, sí, sí, de los tercios de Fernandez, sí Muy bien, a su lado tenemos a Piru, recuérdanos quién eres tú Pues yo soy Bumblebee, Gené, Bumblebee y Benzik No, así nada Nos recuerda a quién es el de los chistes malos, gracias Pues soy, soy El más parecido a los humanos Eso, el más humano dentro de esta tecnología Depende a qué humanos también Y hablando de humanos, creo que tú eras humano, ¿no, Chemi? O sea, tú en tu vida normal eres humano Yo soy humano, sí, sí Hola, yo soy Blaster, el radio cassette, que pone la música y los efectos sonoros a esta película Y ahora mismo está sonando, imaginaos, una balada de los 80, la que más os guste No, o sea, te voy a prohibir ya que digas balada de los 80, tienes que decir la canción O sea, tienes que currarte y decir qué canción para que la podamos tararear, ¿vale? Total Eclipse of the Heart Pero es que lo podemos tartarear que luego YouTube... Sí, claro, pues lo hacemos tan bien que nos salta la derrucción a la cámara Total Eclipse of the Heart Vale, muy bien, venga Entonces, ¿Quién eres tú? Hola, yo soy Tony de la Mamorra de Pacheco, encantado Y en este juego voy a representar a Will Jack Ey, este es simpático, Robert, que ha hablado así Pero no voy a hablar así porque me voy a romper la garganta y os va a dar un dolor de cabeza Listo, el inteligente, el científico O sea, cualquier cosa menos yo Y nada Profesor bacterio, un poco A ver, ya quisiera... Ya tengo, ya quisiera, profesor bacterio Y aquí seguimos además con el patrocinio de DominoFisa Recordad que tenéis los códigos en la descripción Para poder pillar pizza mediana más barata Los códigos de Pacheco Especiales nuestros Así que no podréis comer durante todo el vídeo Perfecto, en este vídeo ochentero con Transformers Con Domino's... ¿Os acordáis de los años 80? Con los Domino's Pizzas en España, ¿os acordáis? No os acordáis mentirosos, ¿no? A ninguno Sí, os acordamos, tenía nuestro nombre Vale, se van brisca, brisca pizza mediano Los Transformers además como son multigenacionales En los 90 y en los 2000 Ya nostalgia, ya hace 20 años Madre mía, madre mía No, pero justo comentó que estamos en la actualidad Así que Astro Twin va a flipar con el trap que le iba a meter Astro Twin va a flipar con las pizzas Y el reggaeton y el trap Me alegra que hables de Astro Twin Porque estábamos en Maryland, estado de Maryland Estábamos en una zona así boscosa, tal y cual Cuando de repente, pues pasaba este tren Uno de vosotros, un par de vosotros Estabais escondidos en el bosque Salís a por ello Otros estabais infiltrados dentro del tren Un tren que lleva tecnología Decepticon Que va hacia la NSA Pero que ahora mismo esa tecnología Decepticon Estaba en el maletero de Bumblebee Y Bumblebee estaba invisible Y se había metido, ¿vale? Entre los bosques, con lo cual Bumblebee Yo también mi invisibilidad solo dura un turno Pero lo suficiente para alejarme Que no me viera Exactamente, nadie la ha visto Nadie os ha estado Y ha llegado a los bosques Con lo cual, Bumblebee Y la carga está segura Pero los que no están seguros Son Cliffjumper Wheeljack Que estaban, pues, corriendo a la par del tren Un tren que ya se ha parado, evidentemente Y el otro tren también se ha parado Y dentro del tren Como un radiocassette Incapaz de moverse Estaba Blaster Con además Eject Que está muy, muy, muy herido Y necesita reparación Invinente Estaba metido, ¿vale? Su platina Estoy apunando Le estaba aplicando un poquito Una balada de los 80 Quizás Es una cuna Es una cuna Es una cuna Una nana Quizás me estoy arrepintiendo Lo de que tal eres, ¿vale? La nana de la cebolla Que cada uno piense en la canción que le gusta Vale, muy bien Pues tú estás ahí con Eject Pues yo voy a pedir una cosa Y además Así vamos introduciendo Reglas del juego, ¿vale? Porque yo leí viniendo para acá Ajá Que si Puedes cambiar tu acción de movimiento En un turno Por volver a tirar iniciativa Exacto Que en mi caso la tenía de dos Pues me vais a perdonar Pero como yo me quedé sin mover Si te parece Pero seguimos en iniciativa Eh, hombre Hay un astrotrain por ahí Pero hay razón Si tú no lo dices No Creo que Creo que el combate Como ya destruiste Destrozasteis a los drones Tú precisamente Así que ahora mismo va a ser Huir de él Vale, pues entonces No haría falta Pero gracias por la Dicha queda la regla Exactamente Gracias por ser el único Que se sabe una regla Muchas gracias Ya, hasta aquí Ya Hasta mi último gantul Yo quiero usar también Una vez por escena Como con Podemos empezar quizá la partida Antes Estaba presentando ¿Por qué estáis haciendo acciones? No os toca ni el turno Ni nada Yo estaba tan ansioso De demostrar Ya, ya, ya Continúa justo O sea, lo de bonito lo entiendo Bueno, profe Yo hice de máster una vez Y lo sufrí Bien Estabais vosotros En plan coche Y tal Y un robot Gigante Enorme Mucho más grande Que vosotros ¿Vale? Que tiene partes Que recuerdan A la locomotora Que estaba ahí Y partes que recuerdan A un transbordador espacial ¿Vale? AstroTrain Uno de los Estéticos más poderosos Que hay Sobre la fal de la Tierra Va corriendo Armado Hasta las cejas Hacia vosotros Venga Ahora Cuéntame ¿Qué querías hacer? Comer pizza Comer pizza No, que yo Tengo una acción de estas Mientras Espero que Vengan a por mí E intento Pueda Lo que pueda Que no sé Si puedo hacerlo Pero bueno Que es Cambiar una acción de movimiento Para conseguir Más uno de salud Pone Cambios radical Una vez por escena Y hasta dos días Como acción de movimiento Obtienes uno de los siguientes beneficios Para el resto de la escena ¿Vale? Más uno A una defensa de tu elección Subir una habilidad de tu elección O más uno de salud Muy bien Vale Vamos a decir Que le das ese más uno A Ijek Que cuenta para tu total Y Ijek ya está consciente ¿Vale? Perfectísimo Muy bien ¿Vale? Muy bien ¿Y te transformas en robot? No No Estoy esperando para que te recojan Esperas que te recojan Si no no puedo hacer otra cosa Espera que te recojan Pues nada Pero bueno Déjalo Déjalo Vale Tú ibas a por él Tú ibas a por él Tú ibas a por él Había dicho que iba Sí, sí Vale Pues Will Jack ¿Cómo le vas a recoger? O sea Tú vas corriendo al lado del vagón Voy a meter un puño así en el vagón Voy a sacar No puedes sacar un puño cuando eres un coche Una cosa por Voy corriendo en robot Tú vas corriendo O sea de momento iba corriendo en robot porque disparé al cuero tal De todas maneras también se puede hacer en un estilo de transformarme y transformarme Son dos turnos Son dos transformaciones Las transformaciones es un turno Tú tienes Creo Tienes un poder que una de tus transformaciones te la permite hacer más rápido No me acuerdo si era de cassette a robot Puedes pasar de forma alternativa a formar robot como acción gratuita Ah pues mira Es guay Puedo hacerlo No es que está guay ¿Para qué quieres transformarte en robot? Para luego saltar y por otro lo más fácil O correr porque un radio cassette no se mueve Pero tú quieres llevarle ¿no? Pero claro Lo que va a pasar va a ser esto Va a ser una mano que te va a coger Y te va a agarrar Vale Después lo que pase de ahí Y vas a correr con esto Muy bien Pues tú vas corriendo por ahí Coges el radio cassette Y te llevas el radio cassette ¿Sí? ¿Por qué va aquí? Aquí Meto la mano así Saco Vale Y tú vas en coche ¿No? No yo estaba en robot Había disparado con la escopeta Por lo cual estoy encima del Estoy en modo robot encima del tren Entonces tenemos un tipo corriendo con un radio cassette ¿Vale? Y otro corriendo Vale Pues os voy a pedir que hagáis una tirada pues de atletismo Para salir corriendo de ahí Antes de que... Sí, yo quiero tirarme y... Y ahora pongo ahí Y transformarme Vamos Tú quieres transformarte en coche Sí Vale, pues te transformas en coche Pues de conducir entonces De atletismo De atletismo o conducir Te podrías transformar y meter al radio cassette dentro del coche Lo que quieras Vale Pues conducir mejor Vale Pues os transformáis Y salís pitando hacia los bosques No sé qué estábamos pensando Dieciséis en total Perfecto Dieciséis Perfecto Pues Un barrido de protones Mira Que va lanzando por ahí Astrotain Pero Os da justo detrás Empieza a saltar la tierra Empieza a saltar los escombros Empieza a saltar detrás Conseguís llegar a los bosques Y en ese momento Un bólido Cae del cielo Y es cosmos Que dice Yo le entretendré Y en el punto de reunión Yo le entretendré Pero si no hace falta Estamos todos bien Vale Estáis todos bien Pero Ha caído Venme de orito Y pongo la canción de I wanna hear Que no Reejone Peas O Ok Pues Os voy a pedir A bombo En este caso también Una última tirada de conducir Para salir de ahí Mientras Sí que veis que cosmos Le está reteniendo Pero cosmos No es rival Para Astro Train Un 16 Que le distraiga Tengo que hacer yo también Si, si, si Si estás conduciendo Tengo un mal palpito De esta tirada Con ventaja por estar transportando eso 9 9 no, 7 22 con un crítico 22 con un crítico Vamos a decir que Cliffjumper Tú ves que se queda atrás cuando está en los bosques Y tú llegas ahí Le enganchas Te pones al lado en paralelo Y te empuja, te pega una leche Hay que decirlo, pero para sacarte de ahí Y cuando entráis ya En los bosques Conseguís ir a otra carretera secundaria Así de tierra Y oís un grito a lo lejos ¡No, hombre! ¡Malditos autobots! ¡Malditos autobots! Y veis un transbordador espacial Que sale volando y se aleja Que os ha perdido Me voy a hacer como el Challenger Ahora mismo Bueno, hasta aquí la partida de la forma Bueno Corta pre-intensa Según las instrucciones Cosmos está ahí He conseguido Que se vaya Estoy un poco Vuelvo a la base Id al garaje de Baltimore Tenéis la dirección Vamos para allá Vale, vale Corréis esa carretera de tierra Entréis otra carretera secundaria Y bueno En unas horas ¡Qué asco de planeta! Estoy lleno de estas cosas verdes aquí Llegamos a la ciudad Se activa con los muñecos hinchables de conductor No tenéis muñecos hinchables Pero tenéis hologramas Podéis llevar los cristales tintados Que no se ve lo que hay dentro O también podéis tener unos hologramas Vale Que imitan a un ser humano Y que están sincronizados con vuestra voz Que tiene un distorsionador Para sonar como esas voces asquerosas de los humanos ¡Will! ¿Qué música te pongo? Como un loquendo suena Déjalo pagármelo Un poco a la cara A ver yo te pongo una música Me gustaba más lo del muñecos hinchables Vale Así moviendo los brazos Conduciendo así Si te para la policía Señor agente ¿Qué tal? Vale Vale Soy creativo Vais llegando a Baltimore Miráis vuestros GPS Vale De Autobots Y llegáis a ese A ese garaje Pues para allá Tiene Una célula Fotoeléctrica Que os reconoce Se abre el garaje Y bueno Pues un garaje Que habéis conseguido Gracias a vuestros contactos Mientras tanto Yo sigo mirando Por si acaso Hay alguna emisión O algo Que nos persigue Pues tira tecnología Lo que hace tan bonito Yo veo el garaje Todo así Y digo Buah Vaya pisazo No Mira Mira que lo ves a grande Buena tirada Hasta que lo tira Mientras Clint Jumper Está viendo el loft Sí, sí Si ves estos El canal que nos persigue es Telecinco Que lo vimos una vez Y no hemos conseguido mirar 12 12 Vale, pues tú ves que no Tú ves que estáis libres Que Cosmos ha conseguido Que los satélites de la NSA Pues no os pillaran Y los Decepticon Astro Train Nos perdió Y es muy poderoso Pero tampoco es el tío Más inteligente del mundo Así que no ha dado con vosotros Antes de sueltar El hack de la NSA Quería poner vídeos de gatitos Vale Pones vídeos de gatitos Vale De Catrix Estos bichos que son Bailando con música Brobosa Así Es la cosa más rara Es lo que tiene Por eso Sí, te parecen unos seres amorfos ¿No? Que tú les has puesto aquí Bueno Hay bichos más feos por ahí Pero tampoco Pero pocos No me dicen nada A ti si te gustan Bueno, sí Aunque bueno Demasiado pelo Sí, a ver Sí Fritos están muy ricos Estáis en un enorme garaje ¿Vale? Completamente vacíos Como un engaraje Para camiones y tal Tiene pues herramientas Tiene cosas Y eso Wheeljack Tú sabes que tú eres un experto mecánico Puedes reparar transformers Si es el caso ¿Vale? Es el caso ¿Nos vamos a recuperar en algún momento La vida de automático? ¿O tengo que hacer? Bueno, pues me pague Te voy a hacer chatarrero Vale Te ponen una camilla En realidad es un ascensor para coches Pero para vosotros es una camilla ¿Vale? Ya Y ayer también Sí, sí Pasando en fila Porque no tengo trabajado Vale Y bueno Pues tienes que hacer una tirada De tecnología Tecnología Si coges la cheat sheet Esta que os he puesto Esta verás que Daño, recuperación Tienes que tirar tecnología Y la dificultad es 5 Más 5 por cada punto Que le quieras recuperar ¿Cuántos te faltan? Uno Uno Pues 10 Simplemente tienes que hacer una tirada De tecnología Dificulta Vale, tecnología Aparte tengo cibertrónica Por lo tanto Tengo un de 4 Y un de 2 Y un de 2 Vale Exactamente El dado de 6 Va a ser el de a la mitad Vale Pues son Nos quedamos con el mayor O en este caso es un manto Te quedas con el mayor Vale, pues 6 y 2 6 y 3 9 Bueno pues Pues nada Ves que Ves que Le han dado un fuerte golpe Vale Y no consiguió repararlo Necesitas más Necesitas encontrar Pero es más fácil todavía He tirado Por ver si lo conseguía Pero gastando uno de Nergon Dice Cuando tratas a un ciberto Nano nacente Como opción gratuita Puedes gastar uno de Nergon Para guardar uno de salud Vale, perfecto Espera Se me ha ocurrido una cosa Nos dijo una vez Doctor Imo Prime Que si apuntabas Y apuntabas No Si apuntas a la vida Con la medicina Del spray de pura Ves que sus reparaciones Son muy duras Pero dices Solo se puede hacer Una transfusión de Nergon Vale Y No tiene el instrumental Aquí Claro, claro Es un taller mecánico Se te ponen los ojos Así rosita Yo después de ver eso Digo Bueno, si eso me espero Bueno Inyect A su cosa Y el T Está más Vale A él sí Serían 10 En dotadas son 12 Está completo Y el T es un minicón Es más fácil de reparar Vale Así que A tres Ven pa' cara Uy Toma pifia Esta no me puedo creer Pero Un momento Si el crítico es en el lado Si efectivamente O no La pifia es en el lado Se pueden aplicar los dos Bueno No Perdón Solo se aplica pifia Si la tirada falla Y solo se aplica crítico Si la tirada lo consigue Entonces Entonces con esta pifia ¿Qué le va a pasar? No Tienes que decirme Sumar Sumar Pues es una pifia No es un crítico Porque ha fallado la tirada Vale Entonces No lo consigue Y además Pues sufres otro punto De traño extra Vale Voy a volver a gastar un energón Como acción gratuita Y te quedas con el punto No te sumes nada Te quedas como estás Vale Intenta reparar Veis que Los Los drones Estos lanzaban Una especie De De Skirlas Vale Que Hay algo Se me quedaba Ahí atajada Exactamente No la muevas No la muevas No la muevas Ya con mi de rachet Luego Así que te hace Otra transfusión De Nergón Y te dice No puedo hacer nada Ahí ves eso Que esas skirlas De Nergón Mejor eso Que pierdas Otro punto de vida Bueno Tenías ahí O sea que Ah Tienes mucho Sí Es el que tenía A Cerro De puntos de Nergón Muy bien Está hecho para eso Para que salga El curador Bueno Pues Después de De esto Después de quizá Que Jet y tú decís Pues no sé Era como el mejor Reparador Que teníamos No sé Eso dice Y bueno Pues os relajáis un momento Pero tenéis Supongo que Yo quería ver El cacharro Ahí En uno de esos En una de esas plataformas Una de esas camillas Es como pues Una especie de baúl Pero todo Cibertroniano ¿Vale? Todo con cacharros Con placas bases Ahí puestas Unas encima de la otra ¿Vale? Pero Para abrirla con seguridad No eras tú El que tenías Es cosa de vosotros Los cerebritos Para abrirla Y que no necesiten Los morros O yo con tecnología A ver Tú eres el experto En tecnología Cibertroniana ¿Vale? Si le quieres pasar El marrón No, no Es que no sabía Si en seguridad Era por seguridad Y era él O era yo Seguridad es una habilidad Que no existe ¿Vale? Entonces no sé A qué te estás A ver No soy experto No soy experto en alejarme Y quedarme lejos Por si explota Tengo tecnología Y experto en cibertrónica Esto es cibertrónica Mandó a Ajet También fue Y dijo Mira a ver si está Sunway ¿Puedes ayudar? Eso sí ¿Vale? Mandas a Ajet Para patrullar ¿Vale? Pues estará A lo mejor en la ozatea Escondido Tal y cual Para ver si Esto es una obra De Sunway Estará por ahí Seguro Vale ¿Quieres ayudarle? Sí Puedes ayudar ¿Vale? Ayudar Lo que te hace Es que en este caso Te sube un nivel de dado Vale Y yo cuando Como tecnólogo Cuando usa científico Perdón Fuera de combate Ganas Un aumento A cualquier prueba De ciencia Por lo tanto Es esto Entonces Tendría un D4 Que subiría un D6 Que subiría un D8 Y como es cibertoniano Y esa especialidad Tiras todos los dados Hasta el D2 Y le ayudo Que le pongo El ojo del tigre Y Eye of the Tiger Chan 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 Le doy un golpe En la cabeza Y lo hago Vale Menos mal No, menos mal Me ha venido el ojo del tigre Sí, ha sido por eso Que me ha despistado Son 4 y 7 11 11 Vale Muy bien Pues tú Ves Evidentemente Esto es tecnología De los De los Decepticon Vale Y Se trata Lo que ves Es que es un poco Un señuelo Vale Esta Es No es un señuelo De que se ha engañado Si es un señuelo Para la NSA Y te das cuenta De que esta La intención De todo este cacharro Es llamar la atención De los humanos Que lo investiguen Y activar una bomba lógica Vale Te das cuenta De que esta bomba lógica Lo que va a hacer Es Lo que Lo que tenían pensado hacer Es que se conectase Los ordenadores de la NSA A través de radiación De Energon Vale Que es como el bluetooth Pero mejor Claro Vale Y ¿Tú crees que La intención Es copiar Todos los datos De la Agencia De Seguridad Nacional Y tener toda la información Que los humanos tienen Entonces Os lo cuento Y no nos molestamos Ni en abrirlo Bueno Pensé que era Me temo Usarlo para nosotros Y si tenemos Esas dos informaciones Se teme Que estará en buenas manos Me temo que hay algo Que eso sí Te llama la atención Vale Esto Tiene dos Dos activaciones Una es la geolocalización Lo miras Y ves que la geolocalización Coincide con Third made Con el fuerte Como lo llaman Con la sede de la NSA Y otro es Que se va a activar Dentro de Dos segundos Cinco horas No Dentro de cinco horas Vale Dentro de cinco horas Se va a activar O tiene pensado eso Pero Lo que estás viendo Es que tiene un protocolo Para conectarse A las otras dos Bombas lógicas Que parece ser Que dentro de cinco horas Estarán en el mismo lugar Esto es un Esto es un Artefacto Que sin duda Ves la mano De Shockwave El científico De los Decepticons Mira al final Lleva razón Bueno Shockwave No conducirá Soundwave No conducirá Soundwave Con Shockwave Es el que lleva la linterna Aquí Sí, sí Mi primer Transformer El primero que me compraron Entonces Yo se lo cuento A los compañeros Madre mía ¿Qué queréis Que debemos hacer? ¿Jefe? Sobre todo Bueno a ver Yo doy órdenes En el campo de batalla Ya está Yo me quito Así no Aquí en este mundo Tan complicado Como es el de los humanos No tengo ¿Qué música pongo? Para ambientar esto A ver claro Tú a lo importante Pon por ejemplo Entrar en la base Y recuperar las otras dos bombas No sé si la tienes Voy a poner Misión Imposible Y pongo la Misión Imposible Parece el curso lógico Vale Habrá que avisar Hay más Transformers En la zona En el mundo Aparte de nosotros Que sepamos Vale Es que es la primera jornada Hay poco Es de Waifu Pero podéis contactar con la base Podéis contactar con Optimus Y comentarle el plan Vale Más que nada Porque vamos a dejar aquí Vamos a dejar aquí esto La idea es hacer esto Pero pues sí Hay que informar al superior Autobots creo que es Vuestra misión En esas cinco horas No hay tanto tiempo Como para llegar Hay tiempo para comer Está en Maryland City No está tan cerca de Baltimore Como para poder Como para tener mucho tiempo Además es Fort Maid Por lo que yo sé Es uno de los lugares Más protegidos Sobre la faz de la Tierra No lo llaman el fuerte por nada Así que Tenéis que ir para allá Y impedir Que los Decepticons Roben toda La inteligencia De los seres humanos ¿Y qué hacemos con esta? ¿Venís a buscarla? Pues estáis seguros De que no es peligrosa Y en ese momento Hace Pip 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 ¿Qué hacéis? Y roll out Os vais Y dejáis que A lo mejor Si eso es una bomba No Tú sabes que no es una bomba Es una bomba lógica ¿Vale? Pero se ha activado Pero se ha activado De alguna manera Se ha activado Y vosotros sois seres También Cibertronianos Que os puede O puede hacer algo O sea Si yo ahora mismo Ponle una bomba a la bomba Si yo ahora mismo La parto a la mitad Con el hacha eléctrica Con la maza eléctrica A ver Yo es lo que estaba pensando Me iba a decir Me encanta el científico Yo estoy fuera Disparamos Pues científicamente Vale Pues Tiene un ataque ¿Vale? Tiene un ataque Te voy a dar ventaja Porque es un objeto Inanimado No esquiva Quiero decir Mientras Ha empezado A disparar ¿Ha emitido alguna onda? ¿O ha emitido algo? Parece que está a punto De hacerlo Vale ¿Puedo bloquear Las ondas? Pues tira tecnología La quiere bloquear Vale Bloquea Y después un mazazo Al que te quita Bueno tú tienes Un mazazo Vale Muy bien Tú lanzas un Con crítico Ah con crítico Tú lanzas una anti onda ¿Vale? Lanzas una anti onda Para que esas ondas No os puedan afectar Si la lanzan Mientras él se acerca Con su Con su maza eléctrica Cuando ataco Algo electrónico De tal forma incluido Subo Tengo un D4 Pues tengo un D6 Pum Pues 13 en total Vale Maza eléctrica Les pegas un golpetazo Y eso No lo hubiera destruido Per se Pero tú Con tus ondas ¿Vale? Consigues darle Una descarga sónica Que Acaba con ella Inmediatamente Sin que os pueda afectar Bueno Pues ya hacemos El protocolo De desactivación Y junto a ella Si hay algo Algo que informar Vale Antes de eso Si que esto ha sido Una explosión Que te pasa Ah bueno Una descarga O sea no una explosión De fuego Pero si que ha salido rayos Ha salido tal O sea muy discretito No es Por si queréis hacerlo También en la NSA Podréis hacerlo Pero para que sepáis Que no es que sea Y ya está Esto es lo que tenemos que hacer Pues dos ¿No? Bueno aquí es un garaje Normal Que haya explosiones Y no has visto nada Como Jet No has visto nada Pues lo que haces Es pones la música En el trapo Y no pasa nada Yo voy a tirar Para curarme a mí mismo Que yo también estoy fastidiado Con el Chimo Bayo Bombas Bombas Le puedo apoyar Claro Voy a tirar Vale Moralmente Son 9 y 3,11 Muy bien Te curas Ya está Y si te curas ¿Eh? Billo Pero porque yo me conozco Y se han de tocarme Claro En robot Déjame una goma En robot En coche no En coche Todavía estoy Hay una película Que se llama Titán Muy interesante Sobre eso Titana ¿Eh? No, no Titán Titán Una película francesa Ah Titán Claro La del camión Que gigante Madre mía Ostras Tiene tiempo Buscáis Astro Train Y buscáis Titán Y aquí veis todo Vale pues En principio Estáis más o menos Reparados Más o menos Descansados Si Vale Y eso sí No tenéis tanto tiempo Como dijo Optimus Prime Para llegar de aquí A Maryland City A Fortnite Y ver como hacéis ¿Vale? Así que supongo que Rollout Pero noten El señor este Que cayó de los cielos No es Cosmos No nos podía transportar volando Cosmos no es tan grande Lo primero Y segundo Está bastante herido ¿Vale? Y por lo que sea Ha decidido que iba a la base Y no se fiaba de ti ¿Sabes? Por lo que sea Así de listo Hemos seguido En sus sentimientos Rollout Muy bien A ver hasta ¿Dónde te metes tú? A ver ¿Quién quiere? ¿Quién te lleva? Da igual Bueno pero es importante decirlo Yo Yo Tú Vale pues Vas dentro de Winjack No no Entonces Yo soy los amigos de los humanos Claro pues eso Yo le transporto Muy bien Hacia el van mil Si a ti te encanta la cultura musical humana Estamos metidos en eso Entonces sí Igual pone rápido A lo mejor a ti bien Pero a mí no ¿Qué humanos son tus favoritos? Pues a mí me gustan esos pequeños Que son como más bajitos Los niños Ah sí ¿Qué vais ahí? Los niños Muy bien Muy bien Pues qué canción Los niños dicen cosas increíbles Tú eliges Tú eres el conductor Yo te pongo la música Pues con poder De Vico Sí Uy Ojo eh Esto es Transformer Se nota que son añejos Vale Pues Tres coches Vale Sin piloto Sin piloto El piloto Ya 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 El piloto lo gráfico El piloto lo gráfico Tiene más gráfico Oh lo gráfico Vale Van al ritmo de Vico Sí Que me da la risca Y vendética Por las autopistas De Mérida Vais a tener Unas horas En Mérida Por otro lado Hay algo que queréis Planificar Ver Etcétera Bueno Mientras tanto por la radio Vamos diciendo Vale ¿Cómo entrar en los sitios Más protegidos? ¿Pero tú ¿Cómo entrarías? ¿Tú podrías conseguir Los planos de la base? Enchufándote Algunos sitios Hombre Igual de la NSA Podría haber recuperado algo O no jugar a España No justo Estamos en lucha Porque todo el mundo Estaría viendo la roja ¿Verdad? Y no habría nadie Mucho más fácil Bueno ¿Tendrías que eso otra vez al...? Vamos a decir Que mientras estuviste ahí Vamos a hacer Que a lo mejor A lo mejor Has podido tener Un... Algo Yo te voy a dar ventaja Por estar ahí Por haber estado ahí ¿Vale? Pero te voy a pedir Una tirada de tecnología De dificultad 20 Ahí sí que te voy a pedir De dificultad 20 Para hackear la NSA A ver si puedes encontrar Un planito Ahora pifio Fíjate No puede ser 6 No, no No puede ser Pero sería muy raro 6 y eso es un 4 Vale Es un crítico Pero no llegablemente Es un 10 En total Un 10 Vale Con un 10 Lo que te digo es que Tienes como algún código Que os puede servir Para pasar alguna barrera Alguna cosa No te va a servir para todas Pero digamos que En un momento dado Alguna puerta Alguna barrera Alguna cosa La puedes pasar Porque sí que tienes Un código que puedes escribir ¿Vale? Vale No vamos a hacer hackear eso Los códigos de dominos Que también te abren Muy bien traído Muy bien traído Muy bien Magnífico Y bueno Pues tú vas mirando Evidentemente Los planos De una instalación secreta No están en internet De hecho nadie sabe muy bien Cómo es por dentro Tal y cual Así que se ve Cómo es por fuera Y eso podéis ver En las imágenes De Google O lo que sea ¿Vale? Es un complejo enorme Ford Format Que está al lado De Maryland City Está por un lado Da al mar ¿Vale? Y por otro lado Da a la ciudad Hay en principio Aunque tiene varias entradas Digamos solo una autopista Va para allá Y esa autopista Tiene una salida Y esa salida Es solo para personal Que trabaja en Format Ningún otro coche Puede ir para allá ¿Vale? Hay Una Una entrada Que es como las entradas De como Se parece a los peajes ¿Vale? Que hay un montón así De cosas Se está pensando ¿Cómo lidiamos con los peajes? No sé Pues código Podemos pillar información De alguno de los ¿Son peajes automáticos? ¿O es de gente? Hay las dos cosas Vale Pues vamos a ir Al peaje automático No, no, no Perdón Las dos cosas a la vez Son peajes que tienen Un O sea No es un peaje Dicho como los peajes Que hay unas entradas Como los peajes Nosotros Pongo la música Nosotros Tenemos Los Conductores holográficos Y De la base de datos Seguro De la NSA Hay algún Sí, yo creo que Podemos replicar Algún soldado O alguna cosa A la duda Pongo el tegetón y trapa A la vez Y ya está Y no me van a pasar ¿Conduciendo un escarabajo amarillo? Sí Claro, ese es el tema Vamos con unos coches de gama Que no coinciden Con lo que suelen usar A ver No Una de las cosas que veis ¿Vale? Es que Hay un montón de empleados Y llevan coches de todo tipo De hecho Hay un pedazo De Que lo podéis buscar en Google También un pedazo De parking Con 18.000 coches Ostras Vale Así que Que ambientazo El Ikea Exactamente Entonces Pues veis que Sí Por el problema de coches No hay Hay coches de toda la gama Y tal y cual Hay muchos trabajadores De mucho equipo Con lo cual Los coches no van a llamar La atención Otra cosa es Que tendrán apuntado Las matrículas Tendrán apuntado Las personas O sea Entrar ahí Sin unas credenciales Eso ya es otro tema ¿Vale? Ahí Evidentemente Podríais intentar Entrar como robot Saltar una valla Podríais intentar Entrar por el mar Podríais intentar Entrar por ahí Y yo que sé Inventaros algo Por eso os pregunto Que cuál va a ser vuestro plan El sistema La base de datos Intentar buscar La base de datos De empleados Tú entrar Digamos Tú tienes una cosa Que os va a librar Una barrera Si tú quieres que esa barrera Sea entrar por el playaje Y estar en el garaje O sea En ese Como dice Como en el Ikea Como en el El típico El típico parking Parking de estos Pues abiertos Como de centro comercial Ahí podéis estar Eso sí No estaría dentro Pero bueno Eso puedes entrar Me gusta tu idea De lo de crear Cuatro personalidades alternativas Oye Podríamos poner Altos mandos Y meterlas En la base de datos Buscar quién es el director Y lo logro Antes de Lo otro Él tiene razón Crea cuatro personalidades alternativas Con las matriculas Y con todo Hackear el Y ya está Sistema Vale Yo me llamaré Arnold Schwarzenegger Tú Has intentado Hackear el sistema Y has fallado No Digo ahora El de ahí El de los peajes Cuando llegues al peaje En la base de datos Meter los Que hay alguna identidad falsa Y nuestras matriculas No sé cuánto Y Cuatro Meten nuestras matriculas Y cuatro Lo primero que voy a intentar Antes de usar Al interpúblico Para eso Para eso Te voy a pedir Que paréis en algún sitio Y crees Algún tipo De inductores de radiación De energón Porque en la vida real Tú no puedes Hackear algo Porque sí Que no está conectado A la red Así que si te inventas Un cachaco No, pero la red Ya está todo Pero yo soy invento Yo pensaba que Dentro Como tú Ir a por bluetooth Y demás O bluetooth O wifi O lo que sea En la NSA No tienen No, pero No, pero No me refiero Sí, sí, sí Se lo puedo hacer Pero digo Cuál era mi objetivo Antes de hacer Ningún aparato Y demás No me convence tu objetivo Espérate Dejaré que termine De convencerte No digo que sea la NSA Pero digo que al final En el sistema Hay un sistema Hay metido Hay una base de datos Que no tiene que ser la NSA Hay un ex Bueno, vale Que sí Que hago eso Es fácil Intento hacer un sistema Quieto Yo soy inventor Vale Tú y yo Nos podemos ayudar En yo hacer esto Y tú en Le mando lo que necesitaría Perfecto Perfecto Vamos a decir Que él te da ventaja En tu tirada De ciencia Y si no Entramos a todo A todo meter Y ya está Que además Tú tienes ventajas Si haces tecnología Por ti mismo ¿Vale? Eso es Entonces Yo subo Este a D8 Tiro todo Vamos a decir Que paráis ¿Vale? Paráis En una gasolinera Te iba a decir En un En un De bricolaje Hay que tener En un Quickie Mark Thank you Come around Bueno, tiro todo Lo rojo Que tengo desde D8 Hasta abajo Y Cibertrónica ¿Vale? Tú coge un clip Y un chicle Son 6 Bueno He sacado He sacado un crítico En el de 2 Pero no va a ser 6 y 7 13 13 Vale Perfecto Vamos a decir Para la gente Que le importa La narrativa ¿Vale? Que pasan Se conectan A internet Hacen un pedido Pasan con el coche Para que se lo carguen Y luego van a un bosquecillo Para hacer todo esto ¿Vale? Para los que Les interese la lógica Y bueno Pues consigues Un cacharro Un cacharro Que permite Que es un poco Como funciona la bomba lógica Y gracias a eso También lo sabéis Permite que A través de radiación De energón Poder transmitir datos A un ordenador Como si estuvieran Conectados a la red Aunque no lo estén ¿Vale? Así que perfecto Una vez ahí Con ese cacharro Podréis hacerlo Sí que es verdad Que él tiene Él tiene Ventaja para usar Sus tecnologías O algo así A lo mejor Sería más interesante Que fueras en el coche De Wheeljack ¿Vale? Ahora mismo sí Muy bien Perfecto Perfecto Muy bien Vale Pues después de eso Habéis consumido un tiempo Pero pensabais Que era muy importante Yo digo Me vuelvo en aburrido Es que no se puede tener todo Vamos con prisas Y encima No quieren que sepan Que estamos aquí Pero ha llegado La parte difícil Y es que Echa mi piraté Bueno Si no lo hubieras dicho Ahora ya Con esa tirada ya Con la radiación de Nergón De nuevo Tres coches Van por la carretera Ahora está sonando Nada Está en mute La canción de Cherry Pong Vale Ok Pues nada Silencio incómodo Suena Born to be wild Está sonando Born to be wild Igual hay algo de los transformes Esa canción es como muy alegre Si Es que sabe A lo mejor Claro Total Bueno Pues no había ningún Transporte Con coche funi Pero hubiera estado bien Un transforme Seguiría hasta hacer una tetera Para aguantar el todo Pues al ritmo de los cantajuegos Vais acercándome a Maryland City Y si no queréis hacer nada más Llegáis a Maryland City Llegáis a Sí No Mientras vamos acercándonos Sí son horas Quiero ir detectando A ver si por ejemplo Sunwave Hay señales O nos persigue alguien Es que quiero ser independiente De la comunicación Tira tecnología De todo La paranoia nos persigue Yo siempre Es un radio que hace Lo único que hace sintonizar Si está todo el rato sintonizando Pues 19 Vale Pillas la cope Bajas Y sí que Federico Ves Soñejo también Ves que sí hay transmisiones De los Decepticons Vale Astro Train Está diciendo Vale Tienen Lo comparto con todos Vale Pues oyes la voz de Astro Train Que dice Run about Run about Uy Los autobots van para allá Ya estamos infiltrados Muy bien Podemos tenderles una trampa No sabéis que estáis ya es allí ¿Tenéis los dos objetivos? Sí Aunque no tengamos el tercero Funcionará igual Esperadles Y si podéis acabar con ellos Y los humanos Está igual Pues vamos de pesita Estos son dos Que están en forma de semana En coche Estos La parejita esta Exactamente ¿Dónde pueden estar infiltrados? Yo creo que no van a tener Tantos Tantos escrúpulos Para pasar dentro Podría intentar Ahora Cuando ya Acabe Astro Train Mandarles Señales Para que nos esperen En otro sitio Los autobots Van a entrar Por Al contrario Sí Van a la autobot Vale Ahí ya te voy a pedir Una tirada de engañar Vale Los odios de Florentino ¿No? Showway Es un tori Engañar ahí por ahí Engaño sí Bueno O sea A la hora vas Dos dados Y con la ventaja Desventaja Cuando tienes dado de cero Tiras dos Dos de ventaja El cero no es que no tiras dado Sino que tiras dos ventaja Solo dos de ventaja Es así Este juego Puedo usar uno de estos ¿No? Para quitar la desventaja O algo así No Me encanta Como se inventa la regla Estaría bien Una desventaja O sea Un punto de energón Ah Un punto de energón Perdón Sí Claro Vale Vale Perdón Give me the energón Muy bien Bien Incluso Pero incluso Creo que es mejor Porque podría Obtener más uno Con la probabilidad Que es mejor eso Sería un dado de 20 Más un de 4 Eso es En engaño Exactamente Ya eliminas la De 20 más un de 2 Eliminas la desventaja Mejor todavía Eso es Esto sí que es un hackeo Potencias Potencias con energón Ahí tu este Muy bien Y entonces ¿Qué le dices exactamente? Pues que nos esperen justo En la otra punta Por donde vamos a llegar En plan de Que Han visto que van a entrar Por tal sitio Pues dicen Muy bien Nuestro 30 Ya estaremos Y pues se supone Que estarán por la zona Por la zona del agua Vale Vale Y les pone una canción Me encanta Muy bien Pues Los tienes Ahí en plan Alejados Vale Y Algo más Pues si no Llegáis al desvío En el que se supone Que ningún coche Que no está aceptado Pues va para allá Vosotros simplemente Los dos coches Perdón Los tres coches Llegáis Rapidito Rapidito Llegáis para allá Y Vas a usar Vas a usar el hackeo este ¿No? Para el primero Muy bien Perfecto Pues En principio tendría que tirar Él supongo Porque él tiene una ventaja De que se usa su propia tecnología Algo le da No me acuerdo que le da Vale Sí Y le apoyo Y tú le apoyas Con lo cual tú le das O ventaja O dado para arriba Según lo que te dé Obtienes ventaja En las pruebas de habilidad Para usar tecnología De tu propia creación O además Puedes ignorar Un hacia abajo En las pruebas de habilidad Para usar tecnología Pues tienes una ventaja Y un aumento Para tu tirada de tecnología Vale Tengo ventaja Tecnología de 4 Que sería de 6 Que sería de 4 Eh Sí porque estás usando tecnología Cibertroniana Venga vale Estoy Estoy a regredir Estoy a regredir Estás a topear Tú maya Bueno Pues entonces Entonces me voy a quedar con El crítico Que es Aunque sea un 4 Es un punto menos Pero son 23 Como os he dicho Aplicas el grano mayor Y el crítico 24 y crítico 24 y crítico Perfecto Muy bien Pues Digamos que con el crítico Pues eso Yendo para allá Justo cuando vais Con los cristales Yendo para allá Encuentras Tres identidades Perdona Tres identidades De tres De tres personajes Importantes Vale Tres gente de alto nivel Y cuando llegues para allá Además ves que no están Que no han llegado todavía Dar igual No están ahí Y bueno Pues nada Los tipos se saludan Señora Smith Señora Darlington Señor Thompson V Aunque vienen en un 600 En un coche de carreras Claro Pero Lo miran Ya está Quizá uno les dice Señora Señora Darlington ¿Un coche nuevo? Sí De colección Vintage Me gusta mucho Este tipo de coches Me gusta mucho Este tipo de coches Gide 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 Es como Usan el proyector Del whatsapp Disculpe las moléculas Se miran ahí Los de las casetas Pero bueno De todas formas Creando Tres identidades alternativas Para entrar aquí Sin ser gente Que ya estuviera aquí Simplemente para entrar Pues ya no has entrado Vale Sí Pero me refiero Pero esta gente puede venir En algún momento Y no puede haber dos personas Puede pasar Sí Buena idea Gracias Gracias por Nosotros queríamos Crear tres Cuando alguien saque una pica En algo Aplicadas Si quería crear una nueva Meter tres personas nuevas Meter tres personas nuevas Que estuvieran ahí Porque es entre 18.000 personas Vale, vale, vale Son tres personas nuevas Son tres personas nuevas Porque si vienen estos Me siento una persona nueva Gracias Persona uno Persona dos Están hechas por IA Tienes una mano rara Venga, va Los tipos se miren Los nuevos llevan todos a la vez Sí, qué cosa Está bueno Era mi primerito día Vale, pues llegáis ahí Personas nuevas Flamantes Vale La gente Vais por ahí Aparcando Recién nacidos Mira Personas nuevas Son tan nuevos Que no he ido ni al baño Vale Porque aquí somos Más de 36.000 empleados O sea Quedaría muy cantoso ¿Sabes? Es que si vienen A llegar Hay alguna comunicación O algo Que ahora haya salido Porque aunque estos dos O sea Por saber igual Que se hayan Estos tipos Han dicho en posición Vale Tú les dijiste Que fueran al otro extremo Con lo cual están En la parte Que da Vale Hay una Que da al 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 mar Vale Como si están en la costa Vistas al mar Vale No están al lado del mar Vale Hay un muro Y tal Vale No nos flipemos Pero están al otro lado En principio No están Esperando Por eso Blaster Blaster Puedes localizar Las señales A ver si hay algún tipo de Variación O de pequeña señal Que a mí que Por si acaso Igual había otro Ticón por ahí Y además Ahora mirar las señales Y localizarlas Vale Pues tira Tira tecnología Señales Buena película humana Vamos No le dirá gracia Once O no Te ríes un montón Parece ser A mí no me parece tan mala A mí me gusta A mí me gusta también Mientras aquí jugamos Aquí Días de cine Con Piru y Viru Vale Tienes que hacer un poco Justo solo para llamarlo Piru y Viru No es la primera persona Que me lo ha dicho A mí tampoco Es que bueno Entonces Si ya Vuestro Perfecto Vale Pues son ellos Los llevan ellos Anda Ves que deben estar Pues con Run-A-Mouth Y Run-A-Mouth Sabéis que son dos coches Deben llevarlo en el maletero Cada uno de ellos Vamos que se alejen Y ya está ¿No? Dales otra instrucción Que se piden Sabemos dónde están Podemos ir a por ellos Y además están en una zona Que yo creo que están Vamos a hacerle una emboscadita O algo ¿De poderosos son? Yo creo que Es nuestro nivel Sí Podemos Yo voy a decir Más nivel vuestro Que nuestro Pues vamos a hacer Una emboscadita De ellos Si están más o menos Alejados Y no menos humanos Pues vamos a por ellos Vale ¿Cámaras por la zona? Sí Esto es todo lleno de cámaras Esto es la NSA Vale Quiero ver si es fácil o no Mientras vamos para allá O lo que sea Desactivar las cámaras De esa zona O hackearlas Ponlas en bucle Por eso Vale Para como tenéis Al cansarlo de este Lo podéis hacer Vale Sería más interesante Que tirar a él Y tú le ayudases Como antes Pues lo mismo Vamos a intentar Modificarlas Estas Para que estén Vais allá Por el mar de coches Que hay ahí Cada uno a lo mejor Por un lado Como buscando Apalgamiento Vais dejando huecos Me gustan En total es un 14 Porque si no hubiera sido Un 15 Vale Muy bien Pues digamos que Conseguís Ves que están hechas En varias células Tal y cual Conseguís El nodo Que está en la zona De ram out El resto no Si salís de esa zona Las cámaras van a estar Activas Pero en esa zona Si que habéis conseguido Que estén en un bucle Y que no parezca Que no pasa nada Vale Así que sí Y llegan comunicaciones A ellos O en principio Está todo tranquilo En principio Ahora mismo No les está llegando Ninguna comunicación Veis que No están juntos Eso sí Vale Uno está en un lado Y otro está en otro Vale Entonces digamos que Has podido la de los dos lados Pero están lejos Quizás los tendrías que separar O lo que sea Vale Son dos coches Que son prácticamente iguales Pero uno es negro Y otro es blanco Vale Es fácil Es blanco Y runabout es negro Es fácil Cuando nos peguemos con uno El otro Va a llamar al otro Y el otro va a venir A la zona donde está el primero ¿Qué hacemos? Quiero tirar ventaja O sea alerta Para obtener información En el campo de batalla A ver si hay algún sitio Donde está emboscada Por ejemplo Algo parecido Concentrarnos todo en uno Para que aparezca el otro Pero que haya uno Aún así es mejor que quede otro Para cortarle La trayectoria Es una idea Caemos tres Y acabamos con uno Muy rápidamente Si el otro se acerca Le damos Y si se intenta retirar Le hemos cortado el paso De todas maneras ¿Vale? ¿Vale? Bueno Simplemente si hay un sitio Óptimo Óptimo está en otro sitio Claro Lo que diga la rubia Venga A ver Y yo tenía Asunto de 6 A ver si hago Vale Pues mira Además crítico en este En este dado Perfecto 21 Muy bien Pues Digamos que Tú te das cuenta O sea Con lo que habéis hecho De las cámaras Que quizás Por ejemplo Así podemos obtener Información Genial de la zona Vale Que en esta zona Si conseguís que no pasen De este arco Digamos que el edificio En medio Os va a tapar Si lo conseguís hacer rápido Podéis hacerlo Sin que nadie se entere Si conseguís Atacar así Rápido Vale Vale Así que Pues Les convocamos Ahí lo utilizamos Como cobertura Entonces el edificio Bien Vale Tú eres súper chiquitillo Tú te puedes esconder En cuadro En modo Pero en cuanto me convierta En Sí, sí, claro Pero yo quiero decir En modo de radio Cassette Digamos Que en cualquier sitio A por ellos Para pillarlos por la espalda Que nos vean Nosotros tres Pondremos en gracia A nosotros Creo que sería mejor Dividirnos dos y dos No vaya a ser Sí, bueno Que alguno escape Con la idea De La idea es que Una vez Enten Les portemos la retirada Y siendo más Podamos Yo he entendido Que vamos todos a por uno Y para que el otro No lo viera Pero Tiene la posición No, pero Están demasiado cerca Para verlo O sea No 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 puede ser Lo tapan No, no Están suficientemente lejos Como para Si A ver Si empezar Robot gigantes A pegarse tiros Sí que se va a dar cuenta Si lo hacéis De una manera Tal Sí que estaría lejos Como para que no se dé cuenta Eso ya No es lo que confiáis En vuestro sigilo Nosotros somos más pequeños Además O sea En robots Se nos ve menos Les podemos machacar Son Sí Ram out y ram out Son más o menos De vuestro tamaño Yo es que sois lads Vale Pues vamos a Todos a por uno Sí Pues a primero Atraerles Atraerles no Pero si están distraídos Ir a por uno Y después Él Él Hizo una tirada Y su tirada le dijo Que si conseguíais Atraerles a un lugar Eso es Claro Sí pero Esa es la idea Digamos que esa es la idea Pero luego habéis dicho Que preferís subir una por uno Entonces En cuanto nos peguemos con uno El otro va a venir A donde estamos O sea O puede ver que somos Que somos cuatro contra uno Y dice estoy en minori Y estoy en Entro en ventaja Y me pido Pero claro Pero uno de ellos Ya O sea Una sola bomba No le va a funcionar Sí le va a funcionar Igual O sea Igual no La idea eran tres Pues va a funcionar Un tercio De lo que va a funcionar Vale Bueno Ahí habría que ver Claro Un poco Es una Si uno de ellos Consigue hacer una bomba Evidentemente Puede quedarse hacerlo No va a ser No va a ser Tan potente como dos Ni que tan potente como tres Pero Digamos que Un poquito Lo voy a hacer Es jugárselo un poco O sea Bien Pues dos y dos Si queréis Lo que tú decís Sí, sí Yo creo que mejor Bienvenidos a gente discutiendo Su canal No, no, no Vamos a hacerlo así Venga Vale Y así como es Así es dos y dos Dos y dos Cortando Cerrando Una vez Venga ¿Quiénes van a por Runamook? Yo ¿Qué color tiene? Blanco Yo estoy con él Vale Blanco Blanco Entonces Clifjumper Y Bumblebee Van a Runamook Y vosotros vais a por el Runamook Que es el más duro Vale Perfecto También yo soy el más grande Perfecto Y el que cura Sí, sí Vosotros Cúrate Vale Muy bien Entonces Pues vosotros Vamos a ver Runamook Vosotros vais Vale Dos coches Uno rojo Y uno amarillo Que se van acercando Ahí Y le veis Le veis ahí ¿Qué hacéis? ¿Cómo que? ¿Cómo lo vais a hacer? ¿Cuál es vuestro? Y vosotros os vais acercando Igual Pues no sé ¿Qué hacéis? ¿Cuál va a ser? En mi caso Solamente Es un coche Vale Un coche blanquito Y dentro A mí me gusta la gasolina Que eso sí que es una canción Para los transformadores Sí, es verdad Podría Ahí lo diré Desconectar la bomba Sin que él se diera cuenta Con algún pulso La lleva en el maletero Ya bueno Pero pregunto Si no son Ondas y energías Y demás Sí Pero Te voy a poner para eso Una dificultad de 20 Vale Por intentarlo No va a pasar Como tienes el cacharro exactamente Tienes el cacharro Que habéis creado Que es para eso Te dejo Pero la dificultad va a ser 20 ¿Pero tirar o digo yo? El que quiera A ver Normalmente Todavía te lo desactivas así No sé ¿Es que el cacharro lo usa él? Sí A ver No No es que lo tenga que usar él O sea Lo puede usar cualquiera Vale Técnicamente Por munchkineo Si lo usa él Tiene una subida más Tengo muchísimo ¿Me apoyas entonces? Sí, claro Para hacerlo más lógico Y que no sea Bueno Si la desactivas Sin combate Pues nada Me apoya entonces Que me damos Casi a que ver ¿Me apoya? Yo la apoyo Y ¿Sabe lo que queráis? ¿Ventaja? ¿Sabe lo que me agarra? Que tirara yo Mira Me pongo un escudo del vago Le ataco Que lo hiciéramos al revés Es lo que te está diciendo Está en los dos Está en los dos ¿Vale? Tú también eres importante Está en los dos Los dos cerebritos Es solo que tiene un aumento más Y tira él ¿Vale? Ya está O sea No tiene mucho más Cántalo Uy, uy, uy 12 Y 4 16 Con un crítico 16 con un crítico Vale No es lo suficiente Para conseguirlo Pero has conseguido un crítico En este juego un crítico Se supone que es como un beneficio extra Que yo he diciendo hasta ahora Pero bueno Si os ocurre alguno Que quisierais No podéis desactivarlo Porque eso no lo habéis conseguido Pero hay algo Si os ocurre Que quisierais hacer Que se haya estropeado No lo deshacen ¡Vame! ¡Chevi! Vaya rostramen Se abre el maletero Y se cae al suelo Claro Esto es una tirada de prueba especializada Por lo tanto Podemos usar Un punto de historia Para dar un más 5 A una defensa Hacer una prueba A una defensa Amigo El más 5 es una defensa Defensa antes de tirar Entonces A menos que quieras Que eso se defienda mejor contra ti No lo veo ¿Vale? Eso no aplica Volver a tirar Volver a tirar cualquier resultado Que haya sacado un 1 Me encanta como eliges Lo que leer Y lo que no leer Estratégicamente O sea Me parece magnífico Volver a lanzar cualquier dado Es flipante Porque se hace un... Tú vas al banco Y dice Aquí pone Que 5.000 me tiene que dar No, que nos debe ¡Ah! Perdón Eso no lo he leído O sea Técnica maravillosa Luego me la enseñaré Que se le salga el maletero Podría ser una opción ¿No? Que salga el maletero Y caiga ¿Vale? Entonces Pues Venga Vale Vamos a decir que sí Vamos a decir que... Hombre Podéis poner como que Le hace así un tipo Interferencia rara Se queda como así Y le sorprendéis A Runamook Pero se enteraría a Runamook ¿Vale? O a Turrido Y a Turrido Algo así es O que le pilláis La que queráis O que le pilláis con sorpresa Podríamos atacarle directamente No, no Algo así La que queráis Yo os he dado a elegir ¿Cuál queréis? Si se sale Y le pegamos un mazazo Es una cosa menos Que no tenemos que... Ya tienes que ver Lo único que así Se enteraría a Runamook Sí, sí Que se enteraría Pero si Si él también Está Turrido Podríamos atacarle Los tres a la vez Eje Y... Bienvenidos a Cada decisión Es un mundo En Patrocinados por Dominos En la Mazmorra de Pacheco ¿Te acuerdas cuando Tienes que elegir Tu sabor de pizza Y no sabes cuál elegir? Chemi Y aquí Realtonia Están haciendo una representación Pero tú de eso Te lo puedes ahorrar Quiero que nos patrocinamos En unas prisas Que tú quieras Pero si se queda aturdido Le podemos poner queso también Extra de queso Vale ¿Le aturdís O sale por favor? Aturdido Aturdido Vale Aturdido Yo pienso que siempre Se lo que diga Chemi Porque se pone muy violento Vale Entonces Vale Lo aturdís Se pone muy violeta Estos llegan aquí Y dicen Lo hemos aturdido ¿Qué hacéis vosotros? Yo digo Van ver bien Vístele Que yo le disparo Polenizo Muy bien Pues vamos a tirar Iniciativa a todo el mundo ¿Todo el mundo a ellos? Todos 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 Vamos a tirar iniciativa Vale Evidentemente El otro está aturdido Tendrá sorpresa Pero bueno ¿Dónde están estos? ¿Dónde están estos? Diez Vale Ahora lo pregunto Voy a tirar yo por los míos Ahí Venga Qué suerte Bueno Mejor que antes Tres Doce Vale Entonces Cliffjumper Doce Has dicho ¿No? Sí Es una mejora Por supuesto Bumblebee Cuatro Cuatro Bumblebee Yo también Tengo De ventajas En el bloque Yo saco un siete Eh Wheeljack Ocho Bueno Bueno Ojo Que con un doce En el país De los tuertos Blaster Un doce Está a principales Cliffjumper Eres el número uno Bueno Pero con dos Ligeramente Vale Venga Pues Cliffjumper Tú eres el primero Number one Pues nada Claro es que tengo que Lo que quiero es transformarme Vale Quieres transformarte Quieres transformarte en revolucionante Esperando que corre el edificio Exactamente Hay una especie de reteneración En este juego ¿verdad? Hay un Hay un Hay un Adelante Sí lo pone contingencia Creo que se llama Contingencia Exactamente Cuando pase esto Yo haré esto Sí Yo puedo poner por ejemplo Tres contingencias diferentes Sí tú tienes un poder Pero no me lo he puesto Porque Lo que iba a poner Derriban a un compañero Me desplazo hasta él Estoy en minoría Cancelo mi acción Y me piro O cosas así Con la manera de contingencia Cuando se le cuenta En esa presencia Le disparo También Sí esa clase Pero tienes que dejar La acción Pero claro Como necesito una Exacto Y yo necesito Que me quiero transformar Así que yo Me transformo Y como acción De movimiento Bueno Lo que te he dicho antes Lo puedo utilizar Para darte Esa orden específica Y tú tienes un Más uno En la investida Vale O sea tú te transformas En un robot Y dices Vamos bien Viste Muy bien A por ello Torete Blaster Es tu turno Es tu turno Pues nada Me Pues a por él Me transformo en el robot También También saco a Edget Y a dispararle Vale Te transformas en robot Sacas a Edget Como acción gratuita Puedes pasar de forma alternativa A forma robot Como acción gratuita Tal tú puedes Transformarte a atacar Vivo turno Está guay Perfecto Vale Sacas a Edget Y atacas Y ataca a Edget Que es así entonces Vale Muy bien Perfecto Pues nada Mira yo tenía Infiltración Más dos Si tu forma alternativa Puede pasar de esa pecia En el lugar Tenía que haberlo hecho Sí Pero bueno Por eso os puse Lo hemos sacado perfectamente Lo hemos hecho lo mejor El máster os puse en un parque Pero da igual Vale pues Pues ataca Ataca Tienes ventaja Porque está aturdido ¿Vale? Vale ¿Con qué pegas? Con un blaster Tengo un barro Un blaster pegando Con un blaster Recursivo Sónico Pues tiras el de cuatro Y ya está Sónico Porque lo de Hay otra que es apunta Pero ya en tema Es que no he contado Las acciones Tienes una Las gratuitas que tienes Tienes tantas gratuitas Como tu velocidad Menos dos Tú sabrás cuántas tienes Y si te queda otra Para hacerlo Velocidad Cuatro Menos dos Pues entonces Tienes otra gratuita Si puedes apuntar Apunto Una transformación Y un apunte Que es este Muy guay Un de seis Un de seis Vale A tope Pues Veintidós Veintidós Vale Pfff Y le envieras Un tirascazo En el maletero Que sale volando A la tapa del maletero Vale ¡Nos atacan hermano! ¡Nos atacan! Y ahora el chiquitito Y ahora el chiquitito También dispara Pues venga Mini láser Mini láser Que apunta también Vale Muy bien Tengo también Ventaja también Tienes un dedo Ah sí Ventaja Porque está aturdido Sí Un dedo Pues le hago veinte Y ese es un cuatro Crítico Crítico Vale Derrotado Como ya Muy bien Muy bien Vamos ya Pues ahora Hay que acabar con el este Semitim y Tonitim Se han fusionado Siempre van separados Le digo Caído Yo veo el humillo Vale Eso es lo que hace Blaster Y oís como unas sirenas Por otro lado Vale Y Willjack Te toca a ti Vale Destrozar la tecnología Vale Tú intentas pegarle Un golpetazo Destrozar la tecnología Me encanta Claro O sea Pues Tira Le puedes dar con ventaja Vale Aparte Como este Tivertronico Tengo un aumento Tira un D6 Y son Dieciocho Son veinte Veinte Pues Muy bien Oye Consigues otro crítico Con lo cual Lo destruyes Salen unos rayos Las farolas A los lados Se explotan Y te cargas Te cargas eso Y ahora Vamos a ayudarnos A compañeros Siguiente Eficacia Hay que ir Ah no Porque es un coche No se queda De verdad Si hay Hay otros coches Chillando por ahí A ver si Con mazazacadona Vale Curadle Pues Le toca A A A runa Ah vale Bien Vale Que el tipo Pues Lo que hace A ver Que vamos a hacer Que te va a embestir ¿Vale? Ah si Si Y sale Para embestirte Así que Vamos a ver Vamos a ver Lo que hacemos Bueno pues yo A ver si le puedo esquivar Dar la vuelta Y embestirle Así vamos Y se hace Así Pong Vale Pues Va por ti Pero lo esquivas Si Lo esquivas Sin problema Así que Te lanzas a ponerla Embestida Pues tira Vale Entonces sería Conducir Que es un dado de 12 Más un dado de 4 Hay que mando rueda Con el El me había dado una orden Que creo que me da El dado de 12 Este era el dado de 6 No Te sube 1 6 El de 4 El de 4 Y el de 2 Vale Ventaja en principio No tengo por nada Que yo sepa Si me equivoco ¿Tienes especialidad con eso? En principio creo que no El de 4 Solo tienes un dado Solo tiras un dado El de 4 quítalo Vale No ¿Por qué? Porque no tiene Ah no tiene especialidad Es verdad Es verdad Simplemente el dado de un aumento Que tenía de 4 Pues vamos a ver Que sale con esto Nada Poquito Es un 7 Pues nada Él Tenga un derrape Esquiva Y eso Y ves como el tío Lo que parece que intenta Es que Escapar Vale Perfecto Así que Es el Bumblebee Cliffjumper Tú le ves que Si han esquivado Uno de nosotros Él intenta que más rueda Dice Hermano 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 Se oye para el otro lado Vale Pues yo apunto Y le doy con Me da lo mismo Con la escopeta Con el blaster Que está más centrado Y así Gano menos Y mira Voy a gastar un punto de nero Para subirme Balística en uno Vale Y apunto Como acción gratuita Y me lo subo también Y como tengo La especialidad Tiro todo esto Ahora me sale en el otro Un uno Y Pero Ánimo Ánimo Ah mira Dieciséis Veintitrés Veintitrés No es un máximo Ninguno No le das Veintitrés topes Vale Le das Le pegas un tirascazo Bien Bien Le das Pues eso En el En el techo Revientas parte Pero él sigue pitando Ahí Vale Así que Eso es lo que Lo que haces tú Eh Blaster Vale Intento Les oyes Tal Ves Igual Suenan armas Supones que vendrán humanos Dentro de poco Es una instalación Antes de convertirme En En el coche Y lo que sea Quiero ver si hay Alguna emisión De Decepticon Principalmente Me preocupa que Manden Ayuda o lo que sea Y para interceptarla Quince Vale Pues Tú Estás viendo Como él Está transmitiendo Dice Mi hermano Han acabado con mi hermano Astro Train Le dice Activa la bomba Actívala ya Voy de camino Lo combate todo eso Vale Vale Lo hemos oído Por los receptores Exactamente Vale Pues Seguro que te quieres transformar En no sé qué En qué Eso ha sido una acción Ahora haces algo con la de movimiento Con la gratis Y luego le toca a Ejec Vale Eh Bueno Recoja el bicho Le cojo a Ejec Vale Ya está Si yo me transformo Si yo me transformo En coche Y él En robot Puede ir En caramao arriba Para que cuando lleguemos al combate Nos ven por las Por las tamadas Pero es que este tramo justo No es el de la cama Pero cuando vayamos al otro tramo Si nos ven Bienvenidos a A ver ¿Qué haces? Te toca a ti Te toca a ti Mira Cada uno que haga lo que quiera Ya está Yo me he transformado A Ejec Me he transformado en En caseta En radio caseta Y ya está Y te pones ahí Y te pones ahí Y dejadme No pero bueno Pero si hace falta Me vuelvo a transformar Yo me voy a transformar En coche Y pidiéndole a él Y vamos a ir Hacia donde estamos Sí, sí Hacia donde están Venga Coge Se transformas en coche Y vais Hacia donde están ellos O para interceptar A Rana Mauro En el caso Es lo mismo O sea me refiero Bueno Para intercepción Interceptarlo Cortale la retirada Romo intercepción Vais para allá A través de De esto Vais Tiene sirenas Tal cosas Muy bien Pues eso es lo que hace Blaster Wheeljack Que eso es lo que hace Wheeljack Pues le toca a él Vale Le toca a él Que él lo que intenta es Esquivaros a vosotros Meterse Por una Por otra zona De coches Y daros Esquinazo Poner por los coches Entre medias De vosotros Así que vamos a ver Y va a subir Y va a subir Su aviso Vale Pues nada No lo consigue No lo consigue Me habéis cortado bien Ahí el paso Así que exactamente Cuando él va para allá Ve de cabeza A ti A Wheeljack Tiene que girar Y se mete Por la Digamos En la calle principal Que está ahí Eso sí Va a salir De ese escudo Que teníais De ese edificio Que estaba ahí Y van a veros Los humanos Vale Entonces Bumblebee Te toca a ti Pues yo voy a intentar Seguirle Y embestirle Por detrás Esta última vez A ver si consigo atacarlo Vale Vale Que sería mirada 20 Más mirada de 4 Y Una vez por escena Como hacía un gratuito Obtienes ventaja Recordadme un consejo De un aliado Me acuerdo Que el último Sprite me dijo Si tienes que correr Corre Bumblebee Transformate Y avanza Embiste todo lo que pilles Que trilero Vale Pues es 18 con crítico Oh 18 con crítico Esqueroso Vale 18 con crítico Asqueroso Muy bien Pues él Te esquiva a ti Se mete por el lado Y justo tú Vienes por allá Y le pegas Un toñazo Tremendo Y lo dejas ahí Empotrado Contra De hecho Ese edificio Que se estaba Esquivando De los humanos Oís que se acercan Motores Oís que vienen cosas Oís quizá Helicópteros Coches que se acercan Vale O sea Están movilizando Aquí los humanos Todo esto Así que bueno Eso es lo que has hecho tú Y le toca Cliffjumper Pues nada Yo me transformo Y me voy yendo ¿Y la tecnología? Ah bueno Se supone que no es El manetero No le han empotrado Vale Está derrotado Como estoy en robot Puedo manipular Pues me acerco Y se lo levanto Y me lo llevo Bueno no Que la pueden activar Es de estocarla La saco y le doy Con la maza Entonces Por ejemplo ¿Pero tienes maza? Sí yo también tengo Ah vale Por eso me he sentido Muy identificado Cuando has usado la tuya Hay que usar la diplomata Entre la gente Entre los mazaos Nos entendemos Los mazaos Muy bien Pues tira Te voy a dar ventaja Porque es un ojo Vale Un piso de vigor Para variar Vale Vale 17-18 18 Le pegas un golpetazo Pero no consigues Destrozarlo De un solo golpe Es que yo saqué 20 Mazao 2 Wheeljack Vale La tecnología Ahora mismo ¿Dónde está? El maletero La saqué La dejé ahí Si la ha cogido La voy a pasar por encima Con el coche Vale Basta atropellarlo Muy de dibujos animados Tú ves Que de repente En tu asiento Tú estás transformado Y se te cruzan Dos cinturones De seguridad Y un tercero A un wildman Y le digo Sí Le digo Agárrate Vale Hay posibilidad De que le des Porque está al lado Bueno Es un riesgo Que está dispuesto a correr Venga Es un riesgo Estoy dispuesto a correr Para que no Pues tira Si luego lo reparo yo Eh Tú te lo guijas Tú te lo pongas Esto es con conducir ¿Vale? Sí No tengo ventaja Porque este No porque No es tan fácil Atropellar Yo le puedo ayudar A mantener el volante No le puedo ayudar A conducir No te puedes ni mover Con los cinturones Yo que sé Venga Vamos allá Nada Es un Es un cuatro Cuatro Pues te voy a pedir Una tirada de Atletismo O acrobacias Para esquivar El coche que se te echa encima Jeje Vale Venga va ¿Qué prefieres? ¿Me has dicho acrobacias o atletismo? Atletismo Te he elegido Que tengas mejor Pues lo tengo mejor Atletismo Vale Pues pegas un salto Atletismo 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 Venga Yo creo que lo voy a sacar 6-7-8 Pues le pegas un Madre mía Un atacazo Te estrellas contra él Donguero Te hace un punto de daño Te tira ahí Y la tecnología se queda ahí Incolume Vale Ese ha sido Wheeljack Y la tecnología Lanza la bomba lógica Vale Esto es una defensa Vale Esto es una defensa Te voy a tirar El ataque Y quien va a tirar La defensa No No se tira No me toca a mi La bomba va antes Si no se A ti ya te tocó Tu te transformaste Eso fue en el otro Vas tu Voy yo Vale Claro pero yo antes no Después de ellos Yo no he hecho nada Es que ha pasado Directamente Vale vale Pues que haces tu Bueno Yo Vas dentro del otro coche Vale Esto ha pasado antes Intentaba Písala Písala Desactivar Como la otra vez Con el Imagino que ahora Sería más fácil Lo que intente con Es un 20 Si si lo puedes hacer Pero es un 20 Vale Entonces lo que haría Que era mi objetivo Era intentar Como se que Astro Train Está de camino Mandarle para otro sitio Intentar decirle Que han escapado Por el agua Lo que sea Vale Ok Eso es lo que yo quería hacer Muy bien Pues Pues ir a engañar Vale Hasta ahora has engañado Estos que eran un poco tontines Vamos a ver si engañas A Astro Train Karima Gasto Otro de estos Vale Que no Si 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 Y hay un punto de historia Que se pueden usar Lo tenía que haber usado Yo Año de cero Que eso Tienes desventaja No Porque al final Con el Con el punto este En el gong Añadía más uno Aquí Si Si Vale Vale Seis Vale Dice Maldito Que has hecho pasar por mi Voy a ir a por ti Blaster Voy a ir a por ti Así lo salgo ahí Vale Entonces Como decíamos La bomba lógica Estalla Con lo cual Yo tiro para ver Y os voy a preguntar Vuestra defensa de willpower Ojo Mira Voluntad Si Yo he sacado Un Oye pero entonces Si había una defensa Si que podíamos haber usado el punto Para subirnos Lo acabo de decir Lo acabo de decir Ahora 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 Entonces Si queréis antes de que yo os diga lo que he sacado Si Podéis sumaros 5 Yo gasto un punto y me sumo 5 O si no Esperáis Y luego solo podéis sumar uno Alguien más lo va a hacer Pero no tenemos suficiente Claro son puntos No A todos no tenéis Compañero Yo estoy en uno Con vuestro permiso me voy a asegurar Suma Suma Me revientan ya Yo me las puedo Vale Pues yo he sacado un 24 Tuma ya Ostras ni por esa No lo mismo que era un 18 Vale De todas maneras De todas maneras Un momento Puntos de historia Primera puesta de historia Vamos a poner uno Vamos a poner un punto de historia extra Vale Por Porque es una escena Épica Que pone aquí Vale Entonces Lo vamos a tener Pues nada Todos os afecta La bomba La bomba lógica Vale Así que En principio Se supone que está como Robando información De vuestra De vuestra cabeza Y por ahora Vais a atinar todo Con desventaja Hasta que alguien Haga algo para evitar No se ha quitado Salud No Salud no se ha quitado Vale Por eso tiraba a Willpower La bomba lógica Lo que hacía es esto Vale Entonces Bumblebee Bueno pues yo lo voy a intentar Me quedo en el sitio Tentra a un buen robot Y lo intento golpear A la bomba Intento disparar Para que Para que se haga condena Tú tienes poder para transformarte rápido Porque eso son dos acciones No Maldición Maldición Con el Nergon no puedo Que yo sepa el Nergon No te da más acción Y donde estoy Podría intentar atropellarla Sí eso sí Como está pegada a la pared Pues intento Vale Solo está el jefe al lado O sea Vale Ya lo has pasado Yo estoy de rodillas Imagino que para esto No se puede apuntar Bueno En este caso Te voy a dejar apuntar Tendrías ventaja Porque eres inanimado Desventaja Porque estás así ¿No has visto Herbie Toreo O cuando se pone así Te voy a dejar apuntar Vale Pues apunto ¿Puedes apuntar las veces Que quisieras? No Solo una por ataque Y ya bastante Que te dejo apuntar Con conducir Bueno Mario Kart Pues tú Le intentas Y lo único que haces Es chocarte tú Contra O sea Te vas a empotrar Contra Y te tienes que ir Exactamente Le das Le da un golpe Gira Ahora está en medio De la carretera Pero no lo consigue Con lo cual Bumblebee No lo ha conseguido Y en este asalto Llegarán los humanos Cliffjumper ¿Qué haces? Me rehago como puedo Apunto Y lo disparo Pues tira Estoy de ventaja Aunque estaba con la maza ¿No? Ya hemos dicho Pero tienes de ventaja Con lo cual es tirada normal ¿Vale? Vale No, no Realmente no era así Era Apuntarme Subir un ataque Pero te no sigo Eso estoy dando ventaja Porque es un objeto inanimado Ah, vale Ok Pero como tenéis La bomba lógica Tiene de ventaja Con lo más Se te queda Vale 16 Vale Pues Esta sí que lo Sí que lo destruye Aún así Lo que tenéis dentro No se va La bomba lógica Ha creado Pues como el troyano Como lo que sea Dentro de vuestras cabezas Tendré que hacer otra cosa Para hacerlo Eso sí Ya no podrá afectar A los humanos O sea A la tecnología humana Tengo migraña ¿No? Vale Exacto Tú grañas Exactamente Pues vais como Y además eso Se supone que esto Lo va Va drenando por ahí O igual nos tenía que hacer cuarentena A ver si Quiero saber cómo puedo Deshacer esto En tu En vuestro caso Es más dramático Tú tienes que emitir Emitir Alguna música Que pueda Acabar con la bomba lógica Así que Dinos qué música va a ser El venado El venado El venado El venado Georgie Dan Voy a poner a Georgie Dan La barbacoa La barbacoa Eso en bucle En bucle La barbacoa Algo que no puedas pensar Para que os la quiten de la cabeza La olvidéis Con lo cual Dos pájaros de un tío Perfecto Así la próxima vez Que la escuchemos Será la primera Exactamente La misma ilusión Que el primer día Guau Pues 22 22 Perfecto Pues tú Lanzas esa barbacoa Barbacoa La gente dice Me a pechicin costillas De repente Y os quita La desventaja Que teníais Vale Con su acción Perfecto Si quieres hacer algún movimiento Tal Y Perfecto Ahora pongo El ojo del tigre Roll out Vámonos de aquí Sí Y además le he dicho Astro Train Está de camino Intenta subir Yo estoy ¿Por dónde vas a salir De la NSA Ahora que Ya sabéis que Todas las alarmas Están activadas Da igual Lo que ven salir Es un coche Sí, sí Por donde hemos entrado Por donde habéis entrado Vale Perfecto Muy bien Nos transformamos Te voy a pedir O en filtración O sea Sigilo O conducir Porque Para evitar La gente que viene Y que vea de repente Coches que salen De donde se ha producido El lío ¿Dónde está sigilo? Infiltración O conducir Lo que tengas mejor Conducir Vale Pues intentas Vale Vale Vais a dejar Los restos De Runabout Y Runamok Aquí en la NSA Pero son dos coches Hombre Hombre Cuando los investiguen Ya A ver Sé que es difícil No Pero si llega Gastro Train Yo creo que se los llevará ¿No? A sus compañeros caídos Confiemos en que sí Confiemos en que hay algo De nobleza En estos Repugnantes Por lo menos A sus compañeros Se puede liar Parda Como el que nos quedemos ahí Vale Vale Si sabemos que está viniendo Y hasta entonces Se convierte en El abordador espacial Los coges Vamos a intentar Blend the system Vamos a rodar El sistema Yo tengo robots disfrazados Que tienen un aumento A las pruebas de infiltración Cuando salen En forma alternativa Estoy en coche Pero O dos Si tu forma alternativa Puedes pasar Desapercibida en el lugar Soy un coche En un sitio con coches Por lo tanto Puedo subir Tengo infiltración Cero Pero tenemos todos Eso creo De cuatro Vale Vale Pues me das infiltración Subiéndotelo con Robot in disguise Eso es Pues un diez Que tampoco está nada mal Ni frío ni robot Vale Pues tú sales por allá Ves Unos coches Tipo Jambi O sea coches De estos blindados Que van para allá Exactamente Y Y te ven Digamos Pero no parece sospechoso Simplemente creen Que eres alguien Que está aquí Supone que lo comprobarán Y evidentemente Cuando lo comprueben Pues todo bien Porque lo habéis metido dentro Así que en principio Te dejan pasar para allá Vale Bumblebee Yo engancho El cadáver del robot Que está aquí Y me voy a mover A donde estaba el otro Por lo menos Para dejarlos juntos Vale Sé que me pongo un poco en riesgo Pero estamos demasiado cerca De la base Y mejor que se queden juntos Por si al final Se los puede llevar Pues ahí sí que es una tirada De infiltración En tu caso Vale Pues yo tengo infiltración Que sería Y como no eres un coche Pues no puedes aplicar Los aumentos Eh yo estaba en coche Ah que estás en coche Están vistiendo todo el rato Dices como lo coges Pues digo yo que tendré algún enganche Los coches suelen tener enganches De algún tipo Pero como lo enganchan Lo voy a ir empujando Magnéticamente No lo sé O tenés cobre la cara Del Pilar De Pero que invento Pero que invento es este Puedes topar E ir empujándolo Ahí Tiqui Tiqui Me parece extraño Lo de que en coche Arrastres al otro coche Así robot Y tal y cual ¿A ti te parece correcto? Hombre, yo creo que a algún redaida engancha Venga, pues te va a poner desventaja Para la tirada, entonces, ¿vale? Los dibujos se sacaban en el gancho ¿Pero por qué no dejarlos juntos? Pues porque está más cerca de la base Y a lo mejor si los llevamos al sitio Que estaba cerca de la recife Los pueden eliminar Así que vamos a hacer dos tiradas Una de conducir y otra de infiltración, ¿vale? Vale Venga, una de conducir Creo que deberíamos salir Para ver si consigues Que él tiene un enganche Y tú te acoplas así con el enganche Y os engancháis, ¿vale? Vamos a ver si os acopláis Venga Pues conducir Una de veinte más una de cuatro Vente con crítico Vente con crítico Vale, venga Pues lo consigues perfectamente Y con el crítico No te va a pedir la tirada de infiltración Vas tranquilamente Y dejas a eso O te colocas por lo menos A la altura del otro, ¿vale? Tienes dos coches destrozados juntos ¿Vale? Y te has alejado de los otros ¿Vale? Perfecto Y conociéndolo como lo conoces Desde hace tantos años No sabías que todavía no había salido El espíritu del papafitismo Y que tenía que salir en algún momento Me da igual que el que tenga suerte Que se inventa historias Pero bueno Clipjumper Yo lo mismo Cuidado A ver, a ver Ellos han ido tal y cual Como Vinicius Pero tú Dos vehículos blindados Ahora te están rodeando Onda Exactamente O sea, ya han llegado Han cruzado el edificio Lo que ven Es un robot o un coche ¿Tú estabas ahí? Estaba en robot Lo que ven Lo que ven Señoras y señores Es un robot gigante Que está ahí con un arma ¿Qué haces, mi querido amigo? Que tienen cordura Su tabaco Gracias Su tabaco Puedes hablar, Pilar Si quieres comentar No pasa nada No quiere, no quiere No me extraña No sé quién es Hay humanos ahí Si los mato a todos Nadie puede escuchar Salga del vehículo Y te ponga toda actividad hostil Abandone el ¿Qué se llama? Meca El Meca Vale Pues lo que voy a hacer Claro, es que son dos acciones No puedo Ah, no Para transformarse y avanzo Puedo usarlo como acción libre Vale Pues tiro la granada a frag Buscando no No hacerles daño Si no Que la metralla Simplemente Desconcerta Están dentro de un vehículo blindado Vale Y pues apuntando un poco Si veo que hay algún tipo de sensor visual Algo así Y a la que estalla yo Me transformo Y me dirijo al resto A un sitio con las coches Vale Pues vamos a decir que eso Lo que te va a dar es ventaja En infiltración Vale Tienes la granada para que Y tú vas a hacer esa infiltración Para ver No se da cuenta Como aquí No aquí Evidentemente no saben que es un transformer Tú piensas Si consigo un transformer Me encoche Claro Cuento con ello No van a pensar Que es lo mismo Que ese coche rojo No tiene por qué encajar Con el transformer rojo Esa es la idea No van a ver más Hallar sus ojos Vale Y como la forma alternativa Está en el lugar Venga Pues entonces Tiene ventaja y dos aumentos Vale Pues venga Vamos allá 9 y 4 13 con crítico 13 con crítico Vale Venga Vamos a decir que lo consigues Sale por allá Me puede haber visto Una única persona Que a partir de ahora Se mete ahí Investigar Es un robot ¿De dónde? Hará un blog de esto Claro Claro El sargento Thompson Y en cada capítulo Thompson dirá Son estos Son robots que se transforman Thompson Cállate ya Nos dejamos ahí de semillita Para la campaña Y Thompson cada capítulo Irá intentando buscar Vale Ese maldito Thompson Hay que arruinar la vida De otra persona Perfecto Salís todos Vale Los tres coches Bueno No Vosotros dos Tú sí que te ibas Estoy hecho rollout Tú te ibas con él Tú que estás con nosotros Runabout y Runabout Si los dejas ahí Te vas también Sí A lo mejor puedo En un canal Claro A lo mejor lo escucharía Enviar una señal En el Para que Para que ¿Cómo se llamaba? Astro Train Astro Train Que los recoja Decirle Aquí están tus desperdicios Vale Esta vez La victoria es para nosotros Yo te voy a decir que Quizá puedes A lo mejor Engañar o convencer a Astro Train Para en plan Decirle Te conviene Cogerlo sin que lo vean A los humanos Tal Así que te voy a pedir Si quieres de verdad eso Una tirada de engañar O de convencer De No sé cómo se llama De lo que te llama más alto Persuasión Persuasión O engañar Interpretación Vale Vale Pues hago una persuasión Le digo Será mejor que te los lleves No quieres que los humanos Os conozcan Conozcan todas vuestras debilidades Perfecto Pues vamos a ver Si 17 Perfecto Maldita sea Maldita sea Tiene razón Pero Me vengaré de vosotros Sobre todo Ese maldito blaster Eso Eso Y llamando La barbacoa Que asco de tío Y tú dices Ahora que no sé Maldita nunca lo había escuchado Vale Perfecto Pues Eso evidentemente me va Puedo Puedo Bueno Habla Más o menos Si sé que han cogido ellos O que habéis Por ahora no habéis salido Os estáis acercando Will Jacks Si os estáis acercando Si os estáis acercando Bumblebee se va Vale De hecho Yo estoy cerca del mar Y yo volaba Planeaba Podría bajar por ahí Si quieres puedes hacer lo que quieras Pues hago lo que quiero Vale Pues te voy a pedir Una tira de conducir Vale Para salir de ahí Y vamos a dirigir a sus ruedas En plan regreso al futuro Cha 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 Como tengo vista aguda Ganas ventaja en alerta Y tal Y dice Además si ganas un aumento Con cualquier prueba de habilidad Que pueda beneficiarse De una buena vista Como no la he asustado nunca Intento evitar Los riesgos Los salientes Las olas Los riesgos Los pobres Los riesgos y los pobres Uy Lo tenías Es un 5 Es un 5 Vale Pues tú sales ahí flotando Y vas por ahí Al agua Y de repente ves que venía Una patrulla de los guardacostas 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 Vale Entonces dice ¡Eh! ¡Eh! ¡El coche volador! ¡El coche volador! ¡El gato volador! ¡El coche volador! ¡Vare ahora mismo! ¡Salgan con las manos en alto! ¡Los tripulantes del coche volador! ¡El coche volador! ¿Eh? ¿Cómo la ha liado parda en un momento? Bruster emite una señal en chino Y yo digo ¿Qué coche volador? Para que se crean que son los chinos Que están ahí Vale ¿Eso gasta acción o algo? Eh... Es una... Como acción gratuita Vale Pues se vuelve invisible Dice ¿Qué? ¿Qué? ¡Había un coche volador! ¡Te lo juro! ¡Maldita sea Thompson! ¡Has vuelto a beber! Te he dicho que dejes de usar la botella Vamos a hacer un último turno de cómo salir de aquí Vale Clipjumper Tú sales a la puerta, ¿no? Te vas diferentemente a la puerta Sí Pues simplemente te voy a pedir una última tirada de infiltración Con ventaja Le puedes poner los dos aumentos Luego voy a poner Y simplemente Si consigues eso Los dos que no uno Venga Vamos a ir a B Eh... Once Vale Perfecto Pues sales por ahí Señor Smith Y te vas para allá Vale Eh... Blaster Y Wiljam No, yo sí Mientras él haces Ahora ¿Qué quieres hacer? Sí Quiero saber A ver si pudiera meterme ahora en La... ¿En esa? En la red Y ver si hay alguna imagen nuestra de lo que sea Para intentar borrar Dijimos que tenías un pase para hacer una cosa ¿Vale? Con lo cual Lo consigues No hace falta que tires Borras las imágenes del coche volador Y del robot gigante ¿Vale? Muy bien Eso es lo que Eso es lo que haces con tu acción Perfecto Tú llegas Y llegas igual que él Así que te doy Ventaja y dos aumentos O sea, tienes ventaja y dos aumentos Para la última tirada de infiltración Para salir de ahí Ahora es cuando te tienes que rezar muy fuerte Le cruza un cinturón así Le cruza tu cinturón así Y le cruza un cinturón sobre la boca Para que deje de sonar ahí Como lo dibujo Bueno, pues La pifia era solamente en el de 20 O era también en el de 20 Pues es un 18 en total Un 18, perfecto O sea, a ti es que es el de 20 Y los críticos son Señora Sanderson Un placer Y salís ahí Como protege a su radiocassette Es que lo quiero tanto Tú no lo harías Bueno, si es un radiocassette vintage Tiene razón Tiene razón Tiene que valer un dinero Vale Y sale por ahí Y bueno Como tú estás invisible Pues simplemente No la haría hasta el final de mi turno Pero lo utilizo para escapar De la parte que no tenía Ah, bueno, espera Solo es hasta el final de tu turno Así que Una última tirada Última tirada de conducir Vale Te voy a dar un aumento Porque bueno Tienes la ventaja de estar visible Qué frase tan bonita Te voy a dar un aumento Y de poco la oí Y que puedo escuchar La verdad Y de buena vista Para intentar ver los puntos Venga, vale Venga, master Master Jua, siete Qué ruina Vale Ay, ay Creo que lo estoy viendo Y el guardacostas Le damos orden Sal del agua Repito Vale, le das una orden Eso que le daba Sí Eso un aumento le daba Me parece Sí Vale Pues Va a que salga Pues te voy a pedir Una última tirada de infiltración En este caso Vale, a ver si lo consigues Con el aumento Con el aumento Ya es un taller Ya ¿Has visto? Gracias al aumento Vale Y Vamos a ver Consigue Consigue ya Pero tú ya estás fuera Y no os puedo borrar La última foto De que os he borrado Vale La última foto De que os he borrado Es que claro Algo Salís por Salís por ahí Y Cuando estáis saliendo Ya habéis salido todos Van volví Está por otra carretera Pero está con radio Con vosotros Vosotros salís por la carretera Principal De repente veis Un transbordador espacial Toma Claro Ya Que llega ahí Y Se Con su Con su atractor magnético Se lleva a dos Coches destrozados Y Sale volando Vale La NASA Como anda últimamente Y sale volando Así que Salís pitando de allí Nadie os ha descubierto Y Días después Estáis en la Base De los Transformers Allí Con vosotros Pues Está Optimus Prime Autobots Tengo que decir Que Habéis conseguido Una gran victoria Es verdad Que No todo ha sido Lo discreto Que podríamos querer Pero creo que Dada las circunstancias Ha sido lo máximo Que podíamos conseguir Bumblebee Buena idea Lo de convencer Astro Train De que se llevase A A Run a Mock Y Run a Mock Si hubiera Si la NSA Hubiera podido acceder A dos Decepticons Hubiera sido Un Un disparate Aun así Detrás de él Hay unas pantallas Que pone Increíble Ataque De un transbordador espacial Tal Y Serán los chinos Serán los rusos Tal Ese plano De transbordador espacial Llevándose a dos coches Destrozados No sé qué Y Y luego Pues eso Otra pequeña noticia Tenemos a Alicard Jiménez De turno Diciendo ¿Qué es este coche volador? ¿Qué se vio junto La NSA Al lado del transbordador? Claro Se ocultan coches voladores Entre nosotros Pero menos La imagen del robot No salió Claro Pero un coche volador Puede ser tecnología humana Es un transbordador humano Es un coche volador humano Consiguiste Por eso Optimus Prime Nos dice Bueno Creo que Como digo Evidentemente Las agencias de inteligencia Ahora Va a tener mucho más empeño Pero Habéis conseguido Que las bombas lógicas No De los decépticos De Shockwave No No roben toda la tecnología humana Así que Autobots Tengo que felicitaros Y pongo la barbacoa Para celebrarlo La barbacoa La barbacoa Y con todos los Autobots Bailando al ritmo sabrosón Así termina Y luego un paquito de chocolate Nuestro Transformers Vale Más de lo que se vea A su prevista Pim, pim, pim Ay, ay Tengo que ser power Y tenía buena banda sonada Los Transformers ¿Recordáis cuando la tenía? Cuando Chevy no le elegía Las canciones Pues Estambach Bueno Espero que os haya gustado Aquí tenemos La edición deluxe ¿Vale? De este juego Es el 20 No es tan castellano A ver si a alguna editorial Pues le apetece Sacar alguno de estos ¿Vale? Muchísimas gracias José Viruete Un placer Gracias a vosotros Que me lo he pasado fenomenal Equipo Autobots A tope A tope Y nada Que nosotros Pues lo dejamos aquí Si os ha gustado Puedes poner en los comentarios Si queréis G.I. Joe Si queréis Power Rangers Si queréis Y que paño pon My Little Pony No le tendrías que haber dicho Para votar todo My Little Pony Ahora Si ya hicimos Sailor Moon Yo tengo el de casa El de Smallville Smallville El de Superman Así que bueno Es un buen juego Si votáis ese Tiene que venir José Aquí a jugar ¿Vale? Así que poned en los comentarios Que otra cosa retro Queréis que juguemos Y nada Un placer Y pues Adiós Aceptaremos el retro Transformense y avancen Chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuch Gracias.